Comisión Mixta Número 1 Comisión Mixta Número 1 Comisión Mixta Número 1 Constituye la segunda ronda de conversaciones sobre la fijación de límites australes y debe señalarse que las deliberaciones continuarán durante el transcurso de toda la mañana para fijarse si habrá una nueva reunión por la tarde o si las conversaciones continuarán mañana. Gracias por ver el video.